Empezamos con las derivaciones portosistémicas no selectivas. Tenemos acá un hígado con su vena porta, ¿no? Que entra, hace sus ramificaciones. Esta vena porta lleva sangre al hígado. ¿Y de dónde recoge la sangre de la vena porta? ¿Quiénes la forman? La mesentérica superior y la esplénica, ¿no? La dega superior y la esplénica, ya está. Y la mesentérica inferior, ¿a dónde iba? A la esplénica. Aquí va la mesentérica inferior. Muy bien. ¿Y la vena cava por dónde va? Por atrás. Por atrás va la vena cava, un poquito más ancha, que recoge sangre desde los miembros inferiores, las híacas y demás. Ahí está la vena cava yendo en paralelo, ¿no? Ya está, por ahí pasa. Listo. El problema en la hipertensión portada es que aumenta la presión en el hígado y, por lo tanto, empieza a haber dilatación y aumento de sangre en la vena porta. Se acumula de sangre, se acumula, se acumula porque no puede desembocar correctamente en el hígado por su alta presión, ¿no es cierto? Entonces, uno de los tratamientos, de los primeros tratamientos que hicieron, ok, vamos a dejar de mandar aportes sanguíneos al hígado para que su presión baje. Solamente le va a llegar por la arteria hepática. Por lo tanto, a la vena porta la vamos a cortar y la vamos a llevar hacia la vena cava. Toda, todo el grosor, toda la circunferencia de la porta lo llevamos hacia la cava. Y la sangre va en la cava, la cava soporta mayores presiones y el hígado disminuye su irrigación, su soporte sanguíneo y baja la presión del hígado, ¿no es cierto? Por lo tanto, menos varices esofágicas, entonces menos posibilidad de sangrar. ¿Qué opinan de este tratamiento? Es válido, pero ¿qué va a pasar? Cuanto menos sangre le llega al hígado, ya también nos vamos al otro extremo. ¿A cuál? A la insuficiencia hepática. Entonces, el gran problema de estas derivaciones no selectivas, la palabra no selectiva significa que toda la vena porta se va a la cava, es la insuficiencia hepática. Entonces, veamos donde dice derivación portosistémica, ¿puede ser selectiva o no selectiva? Lo que acabamos de hablar es la no selectiva. Entonces, el gran problema de la no selectiva es la insuficiencia hepática. Y eso puede llevar a la encefalopatía, ¿cierto? Aumenta la posibilidad de encefalopatía hepática. Muy bien. Entonces, ya está bien, no se puede llevar la vena porta a la vena cava, al menos no toda, entonces envíemos una parte. Entonces, ya está. No se puede quitarle tanta sangre. Entonces, la otra opción que se hizo son derivaciones no selectivas parciales. Un pedacito de vena cava, de vena porta, se iba a la cava. Y otro pedacito seguía su camino. Entonces, se bifurcaba la vena porta para que desemboque menos cantidad en la vena cava y así disminuir el riesgo de encefalopatía. Pero igual, esta cirugía traía muchos problemas. La vena porta se terminaba siendo de insuficiencia. Al final, la vida del paciente se podía desangrar. O sea, tiene sus complicaciones muy serias. Entonces, finalmente se optó por las cirugías selectivas. ¿Y a qué se refiere con cirugías selectivas? Que no toda la vena porta, sino una de sus tributarias, se lleva al sistema cava, específicamente a la vena renal. Por ejemplo, en este caso, ahí está la vena cava atrás y las venas renales están yendo tanto izquierda como derecha, ¿cierto? Desde el riñón. Muy bien. Una cirugía mucho más interesante vino a ser a la vena esplénica. Se le seccionó y se le llevó a la vena renal. Entonces, la vena esplénica que lleva un montón de sangre, que aporta como un montón de sangre al hígado, terminó derivando, drenando en la vena renal. Y esa vena renal iba a la vena cava. De esta manera, la vena porta no era seccionada en ningún momento. Se disminuía el aporte sanguíneo y traía muchas menos complicaciones. Esto es una derivación porto, porque una tributaria de la porta, que es la esplénica, se corta. Porto sistémica, porque sistémica se refiere a la vena cava, pero selectiva, porque selecciona una de sus tributarias. ¿Cuál es esa? La esplenorrenal distal. Simplemente esplenorrenal. Esa es la de elección hoy en día y tiene un nombre, la cirugía de Warren. ¿En qué consiste la cirugía de Warren? Es una unión entre el sistema porta y sistémico, de la vena esplénica a la vena renal, para disminuir el aporte sanguíneo y hígado, para disminuir la presión. Por lo tanto, reduce los sangrados y las hemorragias esofágicas. ¿Ok? Listo. Y otra opción podría ser el de la gástrica izquierda, a la cava también, pero es técnicamente más complicado, con mayores complicaciones. La de elección hoy en día es la esplenorrenal distal o cirugía de Warren. ¿Estamos? Listo. Nada más. Eso si les preguntan, ¿cuál es el tratamiento de elección, el intento quirúrgico de elección en la hipertensión portal? La derivación esplenorrenal distal o cirugía de Warren. Pum. Pum. Gracias por ver el video.